¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y el día de hoy vengo con una deliciosa receta. Vamos a preparar unos rollitos de canela y manzana. Los invito a que traigan lápiz y papel y anoten los ingredientes que van a aparecer en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos rollitos de canela y manzana. Necesitamos de ingredientes para la masa los siguientes. Dos tazas de harina de trigo integral, media taza de avena en hojuelas, cuatro cucharadas de aceite, una cucharadita de polvo de hornear, un cuarto de taza de panela molida, una pizca de sal y agua o leche en cantidad necesaria. Para el relleno necesitamos dos manzanas cortadas en juliana, una cucharada de jugo de limón, un cuarto de taza de panela molida y dos cucharadas de canela molida. Bueno, ya tomaron nota de los ingredientes, ahora sí comencemos con nuestra preparación. Vamos a ponerle a la manzana el jugo de limón para evitar que se nos oxide mientras preparamos la masa. Entonces ella se va a quedar acá, además va a tomar un delicioso sabor con el limón. Bueno, vamos también a mezclar la canela con la panela porque esta es una preparación que tiene un sabor fuerte de canela. Entonces aquí vamos a mezclar las dos para luego ponérselo al rollito. Mezclamos muy bien. Y con esto ya tenemos listo el relleno, las manzanas y la canela con la panela. Entonces vamos a hacer la masa. Bueno, vamos a hacer otra cosa antes de la masa. Vamos a engrasar la lata. La lata va engrasada con un poquito de margarina. Debe que es apenas así una una capita muy suave. Entonces ya tenemos lista también nuestra lata. Recuerden que siempre vamos a lavarnos muy bien las manos antes de comenzar porque vamos a amasar. Siempre en cocina lo primero que hacemos es desesolarnos las manos y sobre todo cuando vamos a amasar porque es muy importante la higiene que vayamos a tener en nuestra preparación. Vamos a ingresar aquí en este recipiente los ingredientes secos. Entonces tenemos la harina integral. Vamos a medir aquí media taza de avena. Recuerden que cuando hacemos tortitas o galletas o panes es importante utilizar las tacitas medidoras y las cucharitas medidoras. Entonces acá vamos a medir media taza de avena. Entonces cada taza de nuestras casas es diferente pero esta medida es universal. Aquí hay media taza de avena. Bueno, ahora sí seguimos mezclando. Le agregamos la panela. le vamos a agregar el polvo de hornear. Vamos a agregarle una pizquita de sal y ahora vamos con los líquidos. Le agregamos el aceite cuatro cucharadas. Estoy midiendo en esta cuchara porque estas cucharas que yo tengo tienen la misma medida de una cuchara de las cucharas medidoras. Si ustedes saben y hacen la prueba que tienen la misma medida pues pueden utilizar estas. Si no, entonces utilizan las otras. Tres y cuatro. Aquí yo voy a empezar a amasar con la mano. Voy a integrar todos los ingredientes. Voy a retirar esto de acá porque voy a amasar. Siempre hay que tener un poquito una tacita con harina adicional por si llegamos a necesitar ahora para ponerle en la mesa. Necesitamos también un raspe. Este raspe es muy importante porque lo que nos va a ayudar es a levantar de la mesa, nos va a ayudar a unir, a cortarse. Es muy importante. Y le vamos a ir agregando leche en cantidad necesaria hasta que formemos una masita. Es muy importante tener cuidado de irla poniendo poco a poco porque si yo agrego de una vez una taza o dos tazas de leche eso depende mucho de la humedad de la harina, depende de la humedad del clima, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si estamos en clima caliente, si estamos en clima frío. Entonces vamos agregando poco a poco y así ella ya nos va dando la consistencia que necesitamos para amasar un poquito porque tenemos que amasar como estamos utilizando harina de trigo integral siempre es importante es importante amasar para hacer que el trigo que el gluten del trigo se active. Entonces recordemos cuáles son los cereales que tienen gluten el gluten lo tiene el trigo la avena la cebada y el centeno entonces las personas intolerantes al gluten no pueden consumir ninguno de estos cuatro cereales ni tampoco las personas que son celíacas que tienen esa enfermedad de la celiaquía tampoco podrían utilizar en sus preparaciones ninguno de estos cuatro voy a amasar entonces un poquito siempre que amasamos utilizamos esta parte de la mano para poder extender la masa la vamos enrollando y vamos estirando y así el gluten se va activando y que es lo que hace el gluten en la masa lo que hace es darle suavidad a la masa esto hay que hacerlo con paciencia con amor ponerle mucha energía positiva aquí a la a la masa porque aquí es donde nos va a dar un buen resultado la masa también si uno la trata mal si la estira mal si no la deja reposar la masa no no se presta para que se nos salgan unos ricos unos ricos panes o unas ricas tortitas o en este caso unos ricos rollitos entonces aquí ya está ya vamos viendo que la masa está está suavecita eso es lo importante cuando se vayan a vamos a dejar reposar un poquito cuando vayan a limpiar las manos la forma de limpiar las es poniendo harina en la mano frotando y la misma harina hace que se les caiga el exceso de masa que tienen pegada en las manos cuando uno está amasando tiene las manos tan acaloradas no se las debe lavar de una vez y menos si está horneando entonces esta es la forma de quitarse ese exceso de harina y de masa que tienen las manos vamos a sacar esto de acá y listo entonces ahora sí podemos seguir con la preparación de los rollitos es importante darle a la masa un descanso para que el gluten también descanse y empiece a llenarse de gas y luego ya se lo vamos a sacar aquí vamos a hacer lo contrario no le vamos a poner más harina a la mesa sino le vamos a poner un poquito de aceite para que nos estire un poco mejor la masa entonces engrasamos un poquito la mesa la extendemos y vamos a hacer un rectángulo nos ayudamos inicialmente mientras tenemos práctica vamos a ayudarnos con el raspe él es muy práctico para eso y lo vamos a extender con el rodillo lo vamos volteando y hacemos un rectángulo aproximadamente de medio centímetro de ancho tratamos que nos quede lo más parejo posible así entonces lo importante del aceite para que estire y nuestra masa se deslice más fácil no se nos vaya a pegar aquí entonces así en este rectángulo es que vamos a poner nuestra capa de canela y panela bueno aquí le podemos arreglar así con el raspe pero ahorita ya lo vamos a enrollar voy a estirar otro poquito listo listo entonces vamos a tomar acá la panela y la canela y se lo ponemos todo encima y lo vamos a extender así parejo que quede bien por todas partes esto es lo que nos da el sabor delicioso de los de los rollitos de canela pueden cambiarle la especia los rollitos con cardamomo quedan deliciosos también los rollitos con anís con clavos en polvo y ahora vamos a poner así en una forma pareja vamos a poner la manzana este va a ser nuestro relleno podemos cambiar el relleno recuerden que a mí me gusta darles otras alternativas porque no siempre se debe quedar uno con la receta que ve sino puede empezar a variar y a ponerle pues lo que a uno le gusta si a alguien no le gusta la manzana o quiere variar otro día le puede poner otra fruta y nos va a quedar delicioso también listo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer depende como uno quiera el rollito si los quiere más gruesitos o más o más pequeños aquí los voy a enrollar acá porque le puse en esa dirección las las manzanas si yo lo quisiera a lo largo tendría que voltear las manzanas vamos a hacerlo a lo largo para que nos salgan más y más pequeños porque si yo lo envuelvo así nos van a salir muy grandes pero también se puede también es rico que nos queden así grandecitos entonces acá en esta dirección lo vamos a enrollar entonces volteamos las manzanas listo entonces ahora sí a enrollar que nos quede parejo para que cuando enrollemos y nos vaya a salir la manzana de todas partes igual vamos a empezar a enrollar de una forma pareja acá ayudándonos con el raspe es muy importante el raspe y vamos apretando vamos apretando y abrazando pues todo el relleno que tenemos aquí acá entonces aquí terminamos lo enrollamos esta parte se la se la metemos aquí un poquito acá también y nos queda este rollo yo puedo llevar al horno este rollo completo si quisiera lo puedo poner en un molde largo y lo puedo llevar al horno pero aquí vamos a hacer rollitos pequeños entonces como voy a cortar vamos a cortar rollitos aproximadamente de 2 centímetros no tan anchos así y es importante que utilicen un cuchillito de estos de sierrita porque esa sierrita lo que hace es que nos ayuda a cortarlo más fácil y que no si lo cortamos con un cuchillo liso le hacemos fuerza y se nos aplana aquí no queremos que se aplane entonces la sierrita nos ayuda a eso así queda el rollito lo vamos aplanar un poquito con la mano y lo vamos a poner así así hasta que terminemos de armar de cortar nuestro rollo fácil ¿verdad? solamente dedíquenle unos raticos pueden hacerlo con sus niños a los niños les encanta todo lo de panadería es muy rico muy rico hacer esto así vamos a ir poniendo acá nuestros rollitos y recuerden que nos pueden contactar en nuestra página www.lalunada.com nos encuentran también en www.latiendanaturista.com allí van a encontrar la información de los cursos presenciales y de los cursos virtuales que ahora tenemos para todos ustedes muchas personas que están lejos nos han pedido estos cursos virtuales y pues aquí ya tienen la oportunidad de estar más cerca de la lunada con los cursos también nos encuentran en facebook estamos como la lunada tienda vegetariana y en instagram estamos como la lunada cocina vegetariana van a encontrar también ahí en la página algunas recetas van a encontrar información de algunas actividades que de pronto hagamos en la lunada pues nos encantaría que nos acompañaran listos vean como van quedando de lindos estos rollitos hay que ponerlos siempre en la lata un poquito separados porque ellos van a crecer como tienen el polvo de hornear entonces por eso le vamos a dar esa separación aquí ya terminamos como ven nos salen bastante nos rinde mucho esta masa y listos entonces ahora que sigue vamos a llevarlos al horno a 180 grados en un horno precalentado recuerden nunca pueden dejar el horno frío siempre lo ponen a calentar una media hora antes que vayan a empezar a preparar pues los rollitos o el pan o las galletas lo van a preparar luego van a ponerlos en el horno a 180 grados aproximadamente por unos 10 minutos o 12 minutos ya ustedes miran tienen que mirar la parte de abajo esta parte de abajo tiene que estar doradita y se llama mirarle el piso del pan entonces los voy a llevar al horno y aquí ustedes ya saben que en televisión el tiempo es corto y entonces por la magia de la televisión estos rollitos de canela quedan así bueno aquí ya tenemos listos nuestros rollitos de canela y manzana vamos a sacarlos vamos a despegarlos con el raspe es muy importante primero despegarlos y después sí sacarlos vamos a ponerlos aquí en la bandejita recuerden que deben tener la parte de abajo o sea el piso está caliente que el piso esté doradito y luego sí vamos a mirar que están ya listos vamos a ponerlos acá todos entonces vean como quedaron de bonitos nuestros rollitos de canela y manzana espero que los practiquen que me envíen sus fotos que me muestren todas las delicias que van a preparar seguramente después de ver estos programas me encantó estar con ustedes recuerden que estamos en la lunada en www.com y además en www.latiendanaturista.com nos espero en una próxima oportunidad amigos hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.